Y como me duele estar despierto y no poder cantar Como expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Nos transmitimos el tiempo real desde la sala de reacción de la prensa gráfica Este miércoles 17 de marzo de 2010 y nos acompaña usted en la entrevista en línea Le invito a que haga uso del chat o el correo electrónico William.melendes.com.es Su participación siempre es bienvenida Ahora queremos hacer repaso en la coyuntura política del país Y desde luego el tema de la inseguridad pública Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios El doctor Quirio Waldo Salgado Él es un analista y ex diputado de la Asamblea Legislativa Doctor, bienvenido, buenos días Gracias William, un placer estar acá Bueno doctor, el pasado fin de semana El FMLN ha vuelto a dar señales de un nuevo roce con el presidente Funes El vicepresidente Salvador Sánchez Serén Le ha pedido mayor comunicación con el partido Esto, bueno, está ocurriendo algunas situaciones que parecen inéditas En el pasado nunca habíamos escuchado esto Sobre todo cuando ha gobernado la derecha Y no porque quizás no hubiese alguna diferencia Sino porque daba la impresión de que se abordaban de otra forma El FMLN ha celebrado el pasado domingo el triunfo Sin, como se ha dicho en algunos medios de comunicación Sin el principal cumpleañero El principal festejado que debió ser el presidente de la república ¿Cómo interpretar esto doctor? Mire, lo que pasa es que desde el principio esta fue una relación de dañado ayuntamiento Un matrimonio que realmente era previsible que estas cosas iban a ocurrir Y quizás por eso Chafik corrió en el 2004 justamente Dejando al margen a Mauricio Funes Porque Chafik siendo un hombre de mucha experiencia Con mucho recorrido Con mucho kilometraje En estas cuestiones políticas Quizás advertía de alguna manera Que Mauricio Funes No era el hombre Que podía representar al FMLN En un gobierno de izquierda Recuérdese que el FMLN ha sido radical Para etiquetar siempre a sus A la sociedad Donde le toque actuar O el comunismo ha sido muy crítico Con los diferentes entratos sociales Y Mauricio para el FMLN siempre se enmarcó Como un pequeño burgués Claro Con la presencia de Mauricio Funes en la televisión por 20 años Con aquellas posiciones críticas que Mauricio Funes sostenía El FMLN creyó que deberían Deberían ellos desparatizarse políticamente Y asumir el rol de un partido abierto Y darle la oportunidad a un hombre como Mauricio Funes Con un pensamiento Yo no diría que de izquierda Pero si un pensamiento bastante moderado Que podría representarlos Asumiendo que ellos en el camino Podían condicionar a Mauricio Funes Ahora, pero eso fue cuestión de cálculos Es decir, lo que me está diciendo usted Es que si Chafik hubiese estado Hubiera sido distinto a la realidad Es decir, con Chafik era otra historia Definitivamente Chafik no hubiera permitido Chafik hubiera escogido Probablemente con la misma estrategia A otra persona Pero entonces es cuestión de cálculos El FMLN hizo un mal cálculo ¿Cree usted? Al llevar a Mauricio Funes Y después darse cuenta De que no era una persona Que podían dominar a su antojo Definitivamente Yo eso creo El FMLN se equivocó Se equivocó y obviamente Ahora están pagando Están pagando las consecuencias ¿Por qué? Porque ni se está Poniendo en práctica El plan del FMLN Ni siquiera El plan de Mauricio Recordemos que Mauricio No presentó plan Mauricio presentó un programa Nunca presentó plan Nunca Mauricio Quiso llegar Al detalle De su programa Y eso fue bien sospechoso Pero la gente No lo advirtió La gente estaba muy entusiasmada La gente creyó en el cambio A la gente le nació Una esperanza Con Mauricio Funes Y también la gente En cierto modo Se ha equivocado ¿Se ha equivocado En que En tomar una decisión De votar por el FMLN Con Mauricio Funes? Correcto Correcto Hay mucha gente Que está decepcionada Es decir A la gente Le está pasando lo mismo Que le pasó con Arena Están defraudados Están perdiendo La esperanza Están viendo Como El partido político FMLN Y Mauricio Funes Están chocando Están viendo Que todavía No ha arrancado El gobierno Están viendo Que incluso Mauricio Funes Obedece A una cadena De argollas doradas Que lo están rodeando Y que no representan Precisamente Los intereses populares Y por otro lado La misma personalidad De Mauricio No le permite Trascender Con Obras O con proyectos O programas Realmente En beneficio Del pueblo En otras palabras Creo que hay Una inconformidad Creo que hay Un descontento Que todavía No se refleja En las encuestas En contra de Mauricio Funes Porque todavía La gente Quiere ser Consecuente Con Mauricio Funes El FMLN Ha venido A darle Mauricio Funes Oxígeno Porque En la medida Que el FMLN Se pelea Con Mauricio Funes En la medida Que hay confrontación Del partido Con Mauricio Funes Y en la medida Que el pueblo Salvadoreño No es un pueblo Marxista No es un pueblo Comunista Sino que es un pueblo De reformas De transformaciones Sociales Un pueblo De cambios Pero no cambios Radicales En esa medida En que el FMLN Cuestiona Mauricio Se confronta Con él Con el señor Presidente De la república El señor Presidente De la república Puede navegar Todavía un poco más Aunque le queda Poco tiempo Pues le queda Poco tiempo Definitivamente Si para el primero De junio El presidente No hace algo Lovedoso Que pueda Devolverle al pueblo La esperanza Yo creo que Va a tener problemas En su segundo año Bueno Vamos a nuestra primera pausa Cuando regresemos ¿Qué es lo que le puede Devolver la esperanza A la población? Es decir Volver la mirada Al FMLN Romper con el FMLN Vamos a la pausa Regresamos Doctor Salgado Me decía usted En el segmento anterior Que Mauricio Funes Para conservar Digamos Los niveles de popularidad Que tiene en este momento Que son altos Tendrá que ser algo No sé decir Algo así como espectacular O novedoso Para el 1 de julio Pero que novedoso Puede ocurrir Es decir Si lo que están Basticinando muchos analistas Y no sé si es su caso Es que lo que puede haber Es un rompimiento De Mauricio Funes Con el FMLN Y si este es el escenario No creo que sea El mejor escenario Para hacer algo Novedoso Que le permita catapultarse No sé Bueno mire Hay un refrán Que dice Que la candela Se tiene que poner No tan cerca Que queme al santo Ni tan lejos Que no lo Que no lo alumbre Yo creo que tanto El FMLN Como Mauricio Funes Deben de ser Deben tener Una madurez Política Y pragmática Mayor de la que tienen Ahora Y acercar posiciones Pero para acercar posiciones Obviamente Mauricio tiene que No digamos radicalizarse Pero tiene que Cumplir un poco más El programa Que publicitó El FMLN Y el FMLN Tiene que moderarse Porque bueno No comparten agenda En algunos puntos Que pudieron haber sido Temas en común En el pasado Es decir El tema de Alba Petróleo De no incorporarse Alba Petróleo Las afinidades Que tiene el FMLN Con Hugo Chávez Que obviamente No las tiene El presidente Funes Entonces Es el FMLN El que tendría que dar Un paso a la moderación Hay una franja Irreconciliable Esa franja Irreconciliable Es el discurso Del FMLN Que van hacia el socialismo Del siglo XXI Eso es irreconciliable Eso no puede ser En un sistema De apertura Como el que Se está dando En el país En este momento Bueno pero ellos Pueden hacer cuentas Con los estatutos Los estatutos Que son democráticos Revolucionarios Y socialistas El problema No es el socialismo Del siglo XXI El problema Es que quien representa Al socialismo XXI Está dando muestras De una política Demencial Que asusta A los salvadoreños Estamos hablando De Hugo Chávez Entonces claro Cuando nosotros Vemos Sea una campaña Mediática En contra de Chávez O no lo sea La verdad Que los resultados Que ha estado De Hugo Chávez En Venezuela No son los mejores Y el FMLN Se hubiera concretado Mejor A promocionar Su posición socialista De hace 85 90 años En vez de estar Digamos Adoptando Posiciones Como la de Hugo Chávez Pero hay un problema Hugo Chávez Es el que paga La fiesta Y el FMLN Sabe que necesita Los recursos De Hugo Chávez Pero en esa disputa Quien está ganando La batalla Es decir Si Mauricio Funes Decide romper Con el FMLN No parece que sea entonces Que haya ganado la batalla Es decir No, no, no Es que Mauricio Funes No está queriendo romper Con el FMLN Es el FMLN Lo que quiere hacer Es condicionar al FMLN Poner en cintura Al FMLN A que el presidente Es él Que el gobierno Él lo dirige Lo maneja Él nombra a sus funcionarios Y que acá Va a haber un cambio Pero va a ser Un proceso gradual En donde él Va a poner las bases De ese cambio En cinco años ¿Y lo está logrando? Es que todavía Es muy prematuro Para eso Pero déjeme terminar El FMLN Por supuesto